de ti, Daniel Titurbide. ¿Cómo te va? ¿Ya? Aquí también intentándonos recuperar del oso, del cansancio, del baile, pero bueno. Está bien, está bien. ¿Ya está recuperada? Un día nos vamos a vengar de Toño, eso es un hecho. ¿Era tu sueño? ¿Por qué fue tu idea, Toñito? No, ¿qué fue tu idea? Fue Pedrito. Bueno, entonces, Daniel, cuéntanos el sueño. Bueno, sueña, Carlos, el tercer capítulo. Ayer una recuperación casi milagrosa y un plan. Darle la vuelta al mundo en bicicleta, un pequeño problema. No tenían dinero, no tenían visa, no tenían ni siquiera bicicleta. Esto es sueño. Pues esta es la ruta, ¿no? Pues está bien, dijo. ¿Y cómo cuánto nos irá a tardar? Pues como unos dos años. Está bien. No, no, era una locura. En la casa había mapas, enciclopedias, enciclopedias del clima. Él estudió mucho los climas y todo eso. Se dedicó muchísimo a esa parte. ¿De qué vamos a vivir durante ese tiempo? Porque todo el día, todo el día andaban juntos y andaban planeándolo. No me enojaba, no me enojaba, pero sí, como a veces había desesperación y a veces sí había como cierto reclamo, como, oye, pues yo tengo un niño, ¿no? Lo van a maquillar. ¿Cómo empezamos a encontrar patrocinios de la forma más chistosa? Una vez se nos ocurre ir por consejo del amigo, del otro amigo, del otro amigo. Si me apoyas, apóyame con una firma. Empezamos con personas locales que tuvieran algún prestigio. Y empezamos así con los de Café Tacúa, con el Wiri Wiri, empezamos a llenar de personajes. Y entonces eso le daba a la carpeta, le daba forma. Y se me hizo interesante y le creí. Pero fíjate como lo dije, le creí. Así como diciendo, bueno, pues vamos a ver hasta dónde llegan los chavos estos, porque iba él y Enrique. Con los gobiernos y las cancillerías de, precisamente, el gobierno de México, con diferentes cancillerías, diferentes embajadas. Y le fueron, precisamente, esos fueron los aportes institucionales que él tuvo. Y sobre la marcha, pues ya fuimos viendo que sí era un poquito prudente. Más sin embargo, todavía no dejaba de ser un proyecto, pues, muy grande. Tenía contactos de amigos periodistas y ahí no se podía colocar, ayudarlo, porque yo sé que necesitaba ese tipo de gente para poder agarrar ese proyecto que tenía. Nosotros es lo que queremos hacer, ¿no? Y de repente, dice la otra persona, tiempo, dijo, tiempo, tiempo, tiempo. Se paró y dijo, está bien suave el proyecto, dijo, yo le quiero entrar, dijo. Dijo, nada más tengo una pregunta, mijo, una sola pregunta. Y dice, ¿cuándo voy a conocer a los ciclistas? Pues, nosotros somos los ciclistas. Era un sábado, la salida estaba planeada para las 10 de la mañana. El clima, pues, estaba un poco benévolo, ya era, podíamos iniciar la travesía con un clima agradable. Y recuerdo que en ese momento, pues, era un cúmulo de emociones el comprender que te estabas enfrentando a una aventura jamás, jamás realizada. Esta era la recta que nos enfilaba. Allá se alcanza a ver al fondo, incluso, la frontera, el cerco que divide a los dos países. Así que prácticamente estamos bastante cerca de la frontera con los Estados Unidos. En ese momento todavía no estamos incluso totalmente equipados en su totalidad. No llevábamos aproximadamente unos 50 kilos de equipaje. La tienda de campaña, ropa para andar en bicicleta, algunas refacciones para la bicicleta también, un poco de herramienta. Muy poco dinero, apenas 80 dólares, que era el único capital que teníamos para realizar toda la vuelta al mundo. De ahí, pues, nos despedimos de la familia y la familia se fue y nos quedamos con unas bolsas de plástico, así como de mandado, con la ropa. Las familias por fin llegaban el día en donde ya tenían que tener mayor interés y mucha mayor madurez para comprender que las cabezas de familia se iban. Y que, pues, incluso había, estaba la probabilidad y muy grande de que posiblemente no regresáramos. No era una despedida. Sino era, era una espera nada más. Lo acompañamos hasta Yuma. Fuimos hasta Yuma con él. Y ahí sí ya. Y no me hagan llorar. Cuando ya nos despedimos ahí, pues sí sentí, me sentí en cierto momento sola, porque, pues ya, era quedarme sola con los dos. Sentí miedo. Recuerdo que volteé, lo vi por la ventana y, adiós. Lo vi, estaba en la puerta de su, estaba en el hotel y estaba parado. Y, eso fue la última imagen que tuve cuando ya nos despedimos. 500 días estuvieron sin ver sus familias. Imagínate la despedida, las dos esposas embarazadas, con dos hijos ya chiquitos de dos y tres años, e irse. Y, como decía Alex, era muy probable que no volviéramos. De hecho, estuvieron tres meses, que será lo que veremos mañana, Carlos, totalmente desaparecidos, incomunicados, porque en Estados Unidos, y mientras le dieron la vuelta a Estados Unidos, todo estuvo muy bien, podían tener comunicación, pero después llegaron a China. Y, en China, pues no les cuento, ya verán lo que pasa. Tres meses desaparecidos. Tres meses. Gracias, Daniel. Primero del mundo, Ingrid Barrera.